En el transcurso de lo que quedan de los meses del año, va a comenzar a arribar distintos materiales que se han comprado en el exterior y algunos de los vehículos que se están fabricando en nuestro país. Días atrás, bueno, hemos tenido la grata noticia de que ya uno de los vehículos que se está fabricando en el exterior, el día 20 de junio, va a estar listo para ser embarcado en su país de origen para empezar el trámite de arribo a nuestro país. Nosotros tenemos dos cisternas en fabricación, uno está fabricándose en nuestro país, el otro se trajo del exterior, es el más grande, un vehículo que va a tener un porte de 15.000 litros de agua con una bomba de incendio de importante caudal, ese es el que va a estar arribando en los meses de agosto o septiembre, el que se está, el segundo cisterna que es un poco más chico y operativo para poderse mover dentro de la ciudad, va a estar, calculamos nosotros que en los meses de octubre y noviembre ya también finalizando las últimas fabricaciones o recondicionamiento que tienen que hacer. Y bueno, ahora se están, en la semana se van a hacer distintas reuniones para poder adquirir otro equipamiento más que está en la ciudad de Córdoba que tenemos que, esperando la fecha para la entrega de equipamiento nuevo también en ese sector. Fue una promesa que se hizo durante todo el año, fue un trabajo muy grande que hicieron los cuarteles de bomberos y bueno, lamentablemente quedó en la nada. Ahora también tuvimos la mala noticia que se suspenden las sesiones hasta después del 30 de junio, así que en lo personal y sin querer comprometer a ninguno de mis colegas, creo que nos siguen tomando el pelo a los bomberos o no nos siguen tomando en serio en la parte del gobierno que corresponde. Así que estaremos esperando a ver qué resolución sacará o qué trámite hará nuestro presidente de la Federación de Bomberos para poder contrarrestar esta política que están tomando sobre los bomberos que nosotros creemos como jefes de cuerpo activo o bomberos que no nos siguen tomando en serio y que ya es hora de que por ahí se tomen las decisiones políticas que sean necesarias.